¿Ha tenido un maltrato? Sí, ha tenido un maltrato con el profesor de física, el profesor Manuel Bustamante. ¿Y cómo así han sucedido las cosas? Ha sido la hora de física. Ha sido el día martes a las 8 de la mañana que tiene su física, a primeras horas. Ha sido, dice, mi hijito cuenta, que dice que él estaba jugando y el profesor había salido y le había dicho que lo había dejado encargado o algo así, ¿no? Y que no cojan la pelota. Entonces mi hijito dice, mamá, yo no he cogido la pelota, ha cogido otro compañerito la pelota. Y él la pasa por ahí, entonces el profesor ha creído que él ha cogido la pelota y ahí ha sido donde le ha agredido, pues le ha dado con la soguilla, el mango de la soguilla tiene una madera y con ese le ha agredido en la cabecita. ¿Y le ha causado lesiones en la cabecita? Sí, le ha causado lesiones, porque el médico legista ha arrojado que tiene lesiones. El médico legista ha arrojado que sí tiene fuerte lesión. ¿Es solamente el hinchado o tiene hundimiento? ¿Hundimiento en el cráneo? Acá, la parte de acá del cráneo, ahí ha sido que... Ya, ¿es la única parte del cuerpo donde la ha golpeado? Sí, pero a él le duele esta parte y le duele la parte de acá. Yo digo, supuestamente también la haya golpeado. Él dice, mamá, también me tira, me golpea la espalda. Yo le digo, pero no, pues... O sea, que él ha estado callando, mi niño. Desde que ha entrado a clase se lo ha estado callando. La agresión trata a la persona cuando hay ferocidad o ensañamiento. En este caso, ninguno de los dos encaja a lo que usted me está manifestando o manifiesta a la otra parte, ¿no? En todo caso, ha sido una fricción, ¿no? Muy leve, porque no se puede dañar la integridad de la persona. En este caso, de los menores. O sea, digamos que en parte acepta que ha habido una agresión. Leve. No, agresión, no. Ha sido una fricción. Una fricción. ¿De qué manera, digamos, ha sido esa fricción? Con un ejemplo le puedo indicar, que es... No se hace. ¿Usted le pidió el brazo al niño? No, en este caso ha sido bueno en la parte de la cabeza. Sí, no ha venido a hablar porque ya tenía fuertes dolores de cabeza. Tiene fuertes dolores de cabeza. Yo le decía, ¡ah, tú te doles la cabeza! Será de vista de sí, ¿no? Pero hasta que él habló, le confesó al papá, pues que el profesor Manuel sí le... Si lo pego. A ver, ¿ha venido acá al colegio, ha puesto la denuncia? Sí, sí, yo vine acá. Mi esposo también vino acá a buscar al profesor y justamente se ha enfrentado con él. Y él aceptó. Él aceptó de que sí había golpeado. ¿La gota le había golpeado? Sí, inclusive pidió disculpas, diciendo que lo disculpen porque lo había agredido. Pero con las disculpas no lo va a... No, no, por eso yo le dije al profesor, con disculpas usted no me va a venir a convencer. Porque me dijo conversar con su esposo. Como diciendo que no le pongan la denuncia, ¿no? Yo le dije, no, yo voy a proceder, profesor. Lo siento muchísimo, pero yo voy a proceder. ¿Y la ha hecho con los dedos usted? No, es un objeto de madera que no tiene mucho peso. Pero no con la exageración, como le digo, ¿no? De estirar mi brazo hacia atrás, ahí sí es con violencia, ¿no? ¿Y por qué Dios lo golpeó con la madera el muchacho en la traducción? Vuelvo a decirle que es una fricción, no es un gol. ¿Por qué lo realizó ese acto, digamos? De alguna manera quise pedirle que no lo vuelva a hacer. Claro que no es correcto, yo sé que no es correcto. ¿Se estaban cortando más los niños? Me hicieron un desorden a mi material de trabajo. Les llamé la atención. Pero, bueno, este, tuve la, tuve el objeto y tan solo, como le digo, ¿no? Friccioné con el muchacho. La primera vez que golpea a usted a mi hijo. Ya tengo otro niño de quinto año que cursa ahorita el quinto año en primaria. Cuando él estaba en tercer año en primaria, este profesor también enseñaba física. También lo había agredido. En la cabeza, justamente en la cabeza también. O sea, son la segunda vez que... ¡Ay! Me golpeó a mi hijo. Es la segunda vez que agrede. Él fue mi niñito, el que cursa ahorita el de quinto año. Que él también ha dado su testimonio que también lo golpeó el anteaño pasado. O sea, ya tiene antecedentes este profesor. Sí, ya tiene antecedentes. Ya tiene antecedentes al profesor. ¿Eso sabe la dirección? Sí, la dirección sabe de esto. Pero creo que como mi esposo ha venido ayer a ver si el director había presentado unos documentos. Pero creo que el director está a favor del profesor. ¿En la actualidad cómo se encuentra? No, él está normal. ¿No quiere venir al colegio? De repente tiene miedo. O sea, en los primeros días no ha querido venir al colegio. Pero como ahora sabe que ya hemos puesto la denuncia, ya hemos hablado. Ya como que ya se perdió el miedo, ¿no? Porque yo le he dicho que hable, que no tenga miedo. Porque aquí nadie le va a hacer nada. Le digo, hijito, tienes que conversar. Antes de haberle hecho esa fricción que usted dice, ¿por qué no le habló? No, sí le llamé la atención. O sea, como te digo, no se hace. Nada más, nada más. No tengo nada más que aumentar, quitar. A raíz de todo esto, bueno, está incluido en una denuncia que ha entablado la mamá, ¿no? Toda denuncia tiene un formato. Creo que es queja. Porque acá, donde ha presentado el padre de familia, es una queja. No es una denuncia. ¿A mí me manifiestan que hay una media de colegista? Y hay un hundimiento del cráneo. Bueno, quisiera las pruebas para poder impugnar o ver a ciencia cierta de qué se trata. Porque yo puedo pensar que cualquier otra persona puede haberse ocasionado también otro golpe fuera del... Otro golpe, otro suceso fuera del colegio. Y me indican que soy el autor. Él fue mi niñito, el que cursa ahorita, el de quinto año, que él también ha dado su testimonio que también lo golpeó el anteaño pasado. O sea, ya tiene antecedentes este profesor. Sí, ya tiene antecedentes, ya tiene antecedentes el profesor. ¿De eso sabe la dirección? Sí, la dirección sabe de esto, pero creo que como mi esposo ha venido ayer a ver si el director había presentado unos documentos. Pero creo que el director está a favor del profesor. ¿En la actualidad cómo se encuentra? No, él está normal. ¿No quiere venir al colegio? No, o sea, los primeros días no ha querido venir al colegio. Pero como ahora sabe que ya hemos puesto la denuncia, ya hemos hablado, ya como que ya se perdió el miedo, ¿no? Porque yo le he dicho que hable, que no tenga miedo porque aquí nadie le va a hacer nada. Le digo, hijito, tienes que conversar. Y ya como que ya viene al colegio. ¿El docente sigue dando sus clases normales? ¿Tiene permiso? Sí, sigue dando sus clases normales porque hasta ayer le he visto al profesor. Hoy día justamente le tocaba con mi niño, física, pero no sé si ahora habrá tenido con mi niño, habrá venido, no sé. Con este hundimiento del cráneo que tiene su hijo, ¿qué es lo que le ha recomendado al médico legista? ¿Qué tratamiento tiene que seguir? Ah, ya, que le saque unas placas. ¿Placas? Sí, que le saque... ¿Tomografía? Tomografía en el cerebro. Bueno, porque puede ser que con el tiempo me dice vaya a ser que haya sangre molida, me dice porque lo ha golpeado fuerte. Presuntamente. Entonces no puedo dar fe a ellos, ¿no? Si el médico me... Perdón, este... Indica la lesión, la gravedad o cómo ha sido el acontecer, pues podré sustentar o en todo caso ver qué acciones también tomo, pues, porque la dignidad de la persona está ante todas las cosas. Ahora, conversando con la mamá de este niño nos manifiesta que no es la primera vez que habría, digamos, tenido este tipo de acciones para con su hijo o con los demás niños. ¿Esto es cierto, realmente, profesor? Bueno, ustedes pueden solicitar mi currículum, mi hoja de vida, cómo es mi conducta. Ahí están los profesores, los niños. Si no, no se acercaran a mí tampoco. ¿El niño sigue viniendo al colegio? Sí. Hoy día he hecho clases normales conmigo. Inclusive, este... Tengo grabada la clase que hemos hecho hoy día. Hemos conversado, no del asunto que pasó, sino la molestia que él ha tenido. ¡Suscríbete al canal!